Vamos a platicar un poco sobre medición forestal, cómo se mide toda la, cómo se refleja realmente todas las actividades que se van realizando en el manejo desde el establecimiento de las plantaciones, las actividades silviculturales, cómo pues se van reflejando, que pues es en la, en el crecimiento del volumen, para lo cual pues es necesario hacer mediciones forestales para poder comprender de, de una mejor manera si lo que hemos estado realizando en, en las actividades de, de manejo de la plantación, pues están, están correctas, sí, así es como lo vamos a ir pues comprobando en este caso. Para ello pues es necesario tomar en cuenta varios aspectos, ahorita les voy a indicar pues qué es lo que se, se está realizando actualmente en este, en este tema. Entonces, les comentaba una de las pláticas que, que hemos tenido, creo que era en la, en la primera, en la primera o en la, sí, en la primera cuando vimos el, el video de la dinámica de la cobertura forestal en, desde el año 1950. Entonces, cada, a cierto tiempo, pues se va haciendo un, se va realizando un inventario, así se denomina, un inventario forestal nacional, en el cual pues lo que se busca es tratar de tener de una forma más acertada y cercana pues a la realidad de cuál es la, la cobertura forestal, no sólo de, de plantaciones forestales, sino que también del, del bosque en general. Actualmente se está realizando ahorita, es la fase de campo del inventario forestal, que se, sus siglas son estas, IFN. Entonces, ¿qué es el inventario forestal? Pues el inventario forestal o que persigue es, eh, determinar, como acá se menciona, el estado actual de los bosques y, y árboles dispersos que se encuentran en, en el territorio nacional. Entonces, actualmente, eh, se está realizando, pues acá está toda la, la documentación que, que se toma en cuenta, la metodología, eh, protocolos y, pues todo el tipo de solicitudes o formularios que hay que, eh, que hay que, eh, tomar en cuenta. Entonces, eh, esto actualmente se, se está realizando para que, vamos a ver acá este tema, ¿no? Para que, eh, tengamos ya un, un dato más acertado y, pues, eh, de lo que, de cuál es la, la cobertura, eh, boscosa, ¿sí? Sí, esto, pues, está realmente, eh, planificado para el año pasado, pero, pues, eh, por las condiciones de, de la pandemia, no, no fue posible avanzar en toda esta parte. Eh, actualmente, sí, ya, pues, se está, eh, llevando la fase de, de campo. Acá, pues, está todo el manual, que es, es bastante, eh, extenso sobre lo que se, se realiza, que lo podríamos, pues, ir viendo más, más a detalle. Aquí se, se dan definiciones, lo que actualmente se tenía de referencia, que, que lo vimos con ustedes hasta el 2016, pues, se tiene esta, esta cobertura forestal. Ahora, pues, con, con esto nuevo que, que se va a, a realizar, que muy probablemente estén los resultados se hayan publicados el otro año, analizados, y todo ese tipo de aspectos, eh, esperemos realmente que esto vaya cambiando, ¿verdad? O sea, que realmente todo lo que está en verde, eh, acá, pues, sea mayor en algunas áreas, ¿sí? Y que al final este mapa, pues, no, no pinte, eh, de un verde menos intenso, o, o menos, o ya no esté presente en algunas regiones, porque eso significaría, pues, que ya no, que va disminuyendo nuevamente la, la cobertura forestal. Todo esto se hace a través de mediciones, entonces, es lo que vamos a estar platicando hoy. Eh, afortunadamente, pues, también ya platicamos, porque acá, en esta parte de, de Petén, sí se mantiene la, la cobertura. Vimos, pues, los tipos de, de manejo que, que se realizan. Sí, en esta área que es bastante, pues, eh, exitoso y, pues, tiene un enfoque, eh, más sostenible, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide, pues, todo esto? O sea, ¿cómo se llega realmente a obtener este mapa? Pues, es a través de, de mediciones que se hacen en, en campo de diferentes variables. Por ejemplo, acá para, para este inventario nacional, que es el que actualmente se desarrolla. Acá se muestra, estos puntos son, eh, las unidades de muestreo. Van a ser acá, como se menciona, 715. O sea, realmente lleva un trabajo de, de campo muy fuerte, donde se necesita muchos recursos, no solo financieros, que sí tiene un costo alto. Y también, eh, recurso humano, ¿sí? Porque las mediciones, pues, se hacen, eh, a través, utilizando equipos, pero son manipulados, pues, por, por personas, como tal. Entonces, acá, si se dan cuenta, pues, prácticamente va a estar mapeado todo el territorio nacional. Aquí podríamos, pues, ir ubicando nuestras regiones. Y ver, pues, que este, estos resultados que se tengan, al final, pues, nos van a, a mostrar cuál es el, el estado actual de, de nuestros bosques, de nuestra cobertura forestal en general. Entonces, ¿cómo se llega, pues, a todo esto? Se hacen, pues, diferentes, eh, análisis para seleccionar qué, qué unidades de muestreo. Bueno, cada unidad de muestreo se denomina, eh, en este caso, para, actualmente, para este inventario forestal nacional, se toma en cuenta tres parcelas, ¿sí? Una unidad de muestreo se va a componer de tres parcelas de forma circular, así como las estamos viendo acá. Entonces, si fueran, por ejemplo, a, a una región de, del progreso, alguna finca, algún bosque, ahí van a establecer tres parcelas de forma circular. Si, por el contrario, se van a alguna aldea de un municipio de San Marcos, por ejemplo, que tiene, pues, cobertura boscosa, se establecen otras tres parcelas de esta manera. Bueno, entonces, en, en cada parcela, se, pues, se miden, van a ser circulares, es lo, lo más, eh, común en las mediciones forestales. Se miden, pues, desde el centro hacia la parte externa. Entonces, todos los árboles que estén dentro de esta circunferencia, se toman en cuenta que tiene un diámetro de 30. Entonces, que estén en este radio de 15 metros, van a, eh, a estarse tomando en cuenta para la, la medición. Entonces, si acá hay, eh, 100 árboles, pues, esos 100 árboles se, se van a medir, ¿sí? Si en la otra parcela hay 80, pues, se miden esos 80 árboles, y así sucesivamente. Entonces, eh, eso es lo que actualmente se, se realiza, el quehacer, eh, forestal para la parte de, del inventario. Y aquí, pues, va, eh, detallando cómo, qué aspectos se van a medir, ¿sí? Y acá está, pues, eh, eh, se van a tomar en cuenta, eh, dependiendo del radio, ¿sí? En las parcelas. Así se va a ir, eh, midiendo. Por ejemplo, acá en las parcelas de, que tienen, pues, un 15, 15 metros de radio o 30 de diámetro, se van a medir árboles. Entonces, eh, que tengan un diámetro, DAP quiere decir diámetro a la altura del pecho, es una medida muy utilizada cuando, si en algún momento les mencionan esta palabra, o esta abreviatura, se lee DAP, ¿sí? No, no DAP, porque DAP es un tipo de, de, de fertilizante, sino de preferencia DAP. Entonces, el DAP significa el diámetro a la altura del pecho. Eh, normalmente se indica que el DAP, en promedio, está a 1.30 metros de nuestra, eh, altura o estatura. Entonces, eh, le han puesto este nombre porque, pues, algunas personas, dependiendo, pues, cuál es la, la estatura de cada persona, algunos, esto, 1.30 metros, directamente, el, eh, al medirlo, pues, está en el pecho, ¿sí? Directamente, pues, en el pecho de, de algunas personas. Eh, otras personas, si somos un poco, pues, más, más pequeñas, puede que estos 1.30 metros, no, no los tengamos directamente en el pecho, sino, por ejemplo, a la quija, ¿sí? Va a depender mucho, pues, de, de, de la altura de, de la persona, donde se, se ubique realmente, esto es 1.30 metros. No necesariamente para todas las personas, pues, es, eh, al pecho, ¿sí? Depende mucho, pues, de, de la estatura de la persona, pero siempre se tiene que medir a esta altura, ¿sí? Eso sí es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué hace uno en campo? Pues, lo que hace uno en campo es lo siguiente. Uno, eh, mide, ¿no? Desde el, la base, pues, del suelo, o desde la planta de nuestro pie, hacia arriba, y lograr, eh, ver a dónde nos llegan los 1.30 metros, para no estar midiendo cada árbol, ¿sí? Y empezar a medirlo desde la base a 1.30, porque eso implica, pues, eh, bastante, implica un tiempo. Entonces, si nosotros más o menos sabemos hasta dónde llegan nuestros 1.30 metros, ya cuando estemos en campo, pues, ya sabemos, eh, dónde medir, ¿sí? Entonces, nos colocamos, pues, eh, enfrente del árbol. Si alguien exactamente los 1.30 metros le llegan al pecho, pues, ahí toma la medición. Si alguien de pronto a la quijada, pues, ahí toma la medición. Si alguien un poco al, al nivel de, de la nariz, por ejemplo, ahí va tomando las mediciones, ¿verdad? Esto depende mucho de, de la altura de la persona, pero siempre se va a medir a esta distancia de la base del suelo para arriba. A eso se refiere acá de, entonces, así va a ir, eh, cambiando, por ejemplo, se establecen, pues, rangos para, para medir, ¿verdad? Entonces, acá, árboles mayores de 20 centímetros de diámetro, acá entre 10 y 19, menores a 9 y así sucesivamente. Eh, ahora bien, ¿cómo se hace eso? Pues, acá, eh, bueno, esto es algo muy específico para, actualmente, para el inventario que se está, eh, llevando a cabo. Eh, acá lo que les mencionaba, es, esta es una parcela de tres que componen la unidad de muestreo. Entonces, por ejemplo, acá, eh, pues, los árboles van a estar así. O sea, se toman en cuenta todos los árboles que quedan dentro de esta parcela circular, en la cual, desde el centro, hacia la parte externa, de acá, hacia la parte externa, mide cuánto de radio. ¿Cuánto va a ser el radio? Ahí lo mencionaba el documento. Lo acabamos de ver. ¿De cuánto es el radio? De 15 metros. 15, sí, 15, sí, 15 metros, desde el centro, hacia la parte, eh, externa. Entonces, eh, pues, aquí iríamos de esta forma radial o circular. Entonces, todos los árboles que están dentro de esta parcela, que tiene un radio de 15 metros, se van a, a medir, sí, todos se, se van a, a medir. Bueno, eh, si es una plantación forestal, pues, va, la mayoría de árboles van a ser uniformes, sí. Si ahora ya es un bosque, ahí es donde va variando. No todos los árboles van a tener el mismo radio. No todos los árboles van a coincidir con, con la altura, eh, promedio, sí. Va, ahí va a haber, pues, bastante, eh, variabilidad. Entonces, no vamos a tener también todos de la misma especie. Sí, ese tipo de aspectos van a cambiar. A diferencia de una plantación forestal, que es más uniforme, porque se le ha dado al mismo manejo, se establecen, pues, normalmente en el, en el mismo, eh, al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eh, así se es como una forma de ir haciendo los, los inventarios. También se pueden hacer parcelas, eh, rectangulares, no solo circulares. También pueden ser parcelas rectangulares de 20 por 30 metros, por ejemplo. Y, pues, acá se miden todos los árboles que están dentro de, de este rectángulo, ¿verdad? Bueno, ¿qué se miden, entonces, realmente? Es lo que vamos a estar platicando hoy. Se miden diferentes, eh, aspectos. Vamos a cerrar acá esta parte. Bien, los aspectos a tomar en cuenta. Prácticamente son dos, porque, eh, Lo que queremos medir, es, altura y radio. Es lo que, es lo que se mide. Sí. Altura y radio, porque, al final, lo que se calcula en los inventarios es, o no, se llama área basal, ese es el nombre que toma en, en árboles. Sí, sí, dejé de presentar. Y también vamos a medir. Eh, el diámetro y la altura. Sí, el diámetro y la altura es, es la información que necesitamos. Eh, ¿por qué diámetro y altura? Eh, si recordamos, lo acabamos de ver en, en el curso de mate que recién culminó. Eh, ¿qué forma, a qué forma se asemeja más el, el tronco de un árbol? ¿A qué figura geométrica se les asemeja más? Un cilindro. Correcto, un cilindro. ¿Se recuerdan qué variables toman en cuenta el volumen de un cilindro? Un radio y la altura. Correcto, radio y altura, sí. Estamos en lo correcto. Entonces, al tomar en cuenta radio y altura, esas son las medidas que necesitamos de, en campo, sí. Eso es realmente lo que más nos sirve, eh, medir, en, en este caso, pues, sí. En, a los, a los árboles, que, que estemos, eh, tomando como referencia en, en la parcela. Radio y altura, o sea, son los datos que, que nos van a servir, o que, pues, vamos a, a estar utilizando. Ahora bien, ¿de qué forma los medimos? Acá les voy a mostrar una, eh, presentación, que me pareció muy, muy interesante. No es de, de mi autoría, se la voy a, a mostrar. Porque acá detalla, eh, de una forma muy, muy ilustrativa, eh, los tipos de, de, de aparatos, de, de medición forestal. Entonces, eh, sí, comprendemos todos, por qué el radio y la altura nos, nos va a ser útil, acá en la parte de medición de árboles. ¿Para todos? ¿Para todas? Ok, porque cuando se calcule el volumen, eh, los árboles, o el, el tronco, pues, de los árboles, prácticamente, se asemeja más a un cilindro, ¿sí? Si recordamos un poquito lo, lo que vemos hace, pues, un mes, tal vez, o, o mes y medio, en, en el curso de, de MATE 2, cuando determinábamos volumen de, de un cilindro, la, los datos que nos servían, era el, para determinar el volumen directamente, radio y altura. Entonces, el radio, pues, lo, en árboles, se mide a partir de, del diámetro, en este caso. Acá les voy a presentar ahorita, eh, cuáles son los aparatos de, o instrumentos de, de medición. Bueno, esto que les voy a mostrar ahorita, está bastante detenido, pero vamos a irnos ahorita, bueno, en un rato, y con eso vamos a, a finalizar la, estas, pues, sesiones de módulo. Eh, con, eh, haciéndonos la siguiente pregunta, ¿qué pasa si en campo no tenemos todo ese equipo? Que, que realmente también los aparatos forestales, pues, pues, tienen un costo, eh, elevado, ¿sí? Entonces, no, no son tan, tan baratos, que digamos, dependiendo, pues, el tipo de, de aparato que, que se quiera, eh, comprar o tomar en cuenta, ¿sí? La escuela, yo, tiene, ahorita, pues, desconozco todo, todo el inventario de aparatos que tiene, pero, realmente, tiene la mayoría. Está bastante, pues, tecnificado en este, en este sentido, y tienen, y tienen, muchos aparatos de, de medición forestal bastante, bastante tecnificados, ¿sí? o, pues, a la, a la vanguardia de cómo va, pues, creciendo toda esta parte tecnológica que, pues, actualmente en la, en la era que estamos también, toda la parte agrícola, pecuaria y forestal, pues, también va, va cambiando y se va adaptando, pues, a otras situaciones, ¿verdad? Entonces, la, la ENCA tiene, el, prácticamente, la, la, la mayor cantidad de, de los aparatos que, que acá les voy a mostrar, cuando, pues, ya se lleven estos cursos, realmente es cuando se, se utiliza en, acá en este módulo, que difícilmente los, los utilizábamos también en campo, porque nos dedicábamos más a las actividades de, de manejo como tal, toda la parte, de silvicultura, ¿sí? Si era necesario ir a limpiar el día de módulo, pues, lo, lo realizábamos. Si era necesario ir a chapear, también, si era necesario hacer, eh, el plateo, eh, lo hacíamos. Entonces, difícilmente nos, no hacíamos directamente a medir, pero si era necesario, pues, si lo realizamos. Eh, porque, eh, tanto agrónomos y forestales, ya en, en dos cursos, bueno, forestales, pues, ese va a ser también su, su día a día, ¿verdad? como parte de la, de la formación y especialización de la carrera, pues, eh, medir realmente, eh, árboles. Pero en caso de, de agrónomos, que, pues, eh, nuestro enfoque, eh, de emperito agrónomo, pues, es diferente, no necesariamente la parte forestal. Sí hay un curso, que se llama, de azonomía, en el cual, pues, uno ahí tiene la, la oportunidad de, de utilizar todos estos equipos que les voy a estar mostrando, que muchos de ellos están en, en la escuela, eh, y se utilizan, pues, para, para la parte de, de medición forestal. Entonces, acá vamos a, a ir mostrando algunos. Esto es, pues, si tuviéramos, eh, todo el, todo el, todo el equipamiento necesario para, para medir acá, pues, árboles, sin parecer mediciones forestales. Eh, ¿Qué se puede medir? En, en, ¿Qué se puede medir en un árbol? Eh, pues, se puede medir, eh, alturas. Normalmente, pues, medimos alturas y, y diámetros. Pero, eh, pues, también se hacen otro tipo de mediciones con, con otro objetivo también, que puede ser, pues, eh, lo más común. Acá, pues, detalla varias, varias partes del árbol que se pueden tomar en cuenta. Uno es la altura total. Si se recuerdan en, también, pues, en mate, en el curso que acabamos de culminar, en la parte de trigonometría, que se vio, pues, en la parte práctica del curso, varios ejercicios era sobre determinar altura de árbol, Altura total. Eso se puede medir con aparatos, pero no solo con aparatos, sino que como lo vimos en mate, ¿Sí? Utilizando trigonometría. Eh, trigonometría es base para muchas de las mediciones forestales, sino es que, pues, para, para todas, o la mayoría. Eh, pero también, de forma, eh, más productiva, nos sirve bastante, eh, medir la altura comercial. ¿Por qué no la altura total? ¿Por qué? Eh, les pregunto, ¿será que desde, desde la base, hasta la copa, va a haber madera, que pueda comercializarse? ¿Qué consideran? No. No. No, ok, ¿por qué no? Eh, ¿quién fue Tender, el que opinó? Porque, ahí mismo lo estoy especificando, la altura comercial sería lo que vamos a aprovechar nosotros, y a lo demás la aprovecharíamos quizás las ramas en, en leña, tal vez la comercializaríamos en leña, pero la que tiene más costo y la que nos interesaría sería el tronco. Correcto, eh, muy bien explicado. Eh, precisamente, la altura que nos interesa no es toda la altura del árbol, desde la base hasta la copa o hasta la punta del árbol. ¿Por qué? Eh, realmente desde la base a la copa, acá no todo va a ser madera, que va a ser aprovechada o aprovechable para comercializar, si no es cierto, sino que, pues prácticamente si vemos este arbolito que está acá en este dibujo, realmente lo que podríamos aprovechar sería esto, si estamos de acuerdo, en cuanto a madera, a la madera principal. Entonces, eh, esto pues sería lo que estaríamos aprovechando, si este fuera el caso, ¿verdad? Eh, lo demás, como menciona Kender, así se puede utilizar, pero no directamente, no todo va a ser útil, para madera, a vender madera, y pues de alta calidad, ¿verdad? Esto ya va a ser pues, eh, un tanto secundario, si lo queremos ver así, eh, si se puede aprovechar, de hecho, la ventaja con árboles es que prácticamente todo lo que cosechamos del árbol, eh, es aprovechable, va a tener un uso, por ejemplo, si bien es cierto, ya obtuve la madera, que me interesa, ¿qué podemos hacer con las ramas? Eh, leña, por ejemplo, si la queremos comercializar, podría ser leña, ¿sí? Eh, con las hojas, por ejemplo, eh, de hecho, pues se podrían descomponer, recordemos que al final, pues esto es, es, eh, material vital, pues que se descompone, eh, creo que ahorita en, en EDAFO, si no estoy mal, realizaron abonera, o es ahorita en el tercer cuate, creo que el año pasado, era en EDAFOología, que le hicieron, ¿cómo fue ahorita con ustedes? ¿sí hicieron una ONER, o todavía no? Sí, en el curso de Acaología. Ah, ok, de acuerdo, gracias, es que en algunas ocasiones es, o en EDAFO, o en el siguiente curso, entonces, por ejemplo, eh, pues también puede ser que la parte, eh, verde, de las hojas, por ejemplo, se, se utilicen para, eh, compostarlas, por ejemplo, o pues que, que se degraden, de forma natural, entonces, prácticamente un árbol, realmente aprovechamos todo, podríamos decirlo, entonces, acá, eh, lo que nos va a servir, es medir una altura, que se va a llamar comercial, que esa altura la vamos a medir, vamos a medir, el diámetro, sí, el diámetro, la altura del pecho, es decir, a 1.30, desde la base del, del árbol, hacia arriba, deben de haber 1.30 metros, puede ser, como les mencionaba, que a todas las personas, si el 1.30, quede directamente en el pecho, algunas personas, si somos más pequeñas que otras, pues a la quijada, por ejemplo, o al nivel de, de nuestra nariz, o de nuestra boca, verdad, eso va a ir variando un poco, entonces, la altura que nos va a estar interesando, es esta altura, pues que se llama comercial, y, eh, para la parte de, del aprovechamiento de la madre, entonces, esta altura comercial, pues va relacionada, con el diámetro, así que se va a medir, que va a ser, pues, acá, a, podríamos establecerlo, más o menos, por acá, pues aquí vamos a medir, el DAP, como les mencionaba, a 1.30 metros de altura, desde la base del árbol, hacia arriba, verdad, entonces, eso es lo que nos interesa, como parte de la, del aprovechamiento, eh, de la madera, sí, directamente, eh, bien, de qué, qué instrumentos se pueden utilizar, acá, se mencionan varios, van a aparecer, de hecho, las imágenes, eh, pues tenemos, eh, o existen, instrumentos de medición forestal, para la altura, para el diámetro, que son, pues, de las, las variables más, más importantes que se toman, pero también se puede medir la corteza, sí, la corteza también juega un papel, eh, importante, de hecho, aquí en esta foto, se, se desglosa, pues, la, la corteza como un poco más a detalle, la externa y la interna, según este, este esquema, y pues aquí también ya algo más anatómico de, de la planta, ¿verdad? Que, que ustedes, pues, lo, lo tienen, me imagino que, que más fresco que hay en, en estos momentos, en, tanto con, con biología y con, eh, anatomía o botánica, que es el, el curso, pues, que también se, se acaba de dar, ¿verdad? Y también un tipo de área basal, lo vamos a ir discutiendo más adelantito, a qué se refiere el área basal. ¿Qué instrumentos se pueden realizar, eh, perdón? Eh, de forma bastante práctica, y que también, pues, tienen un costo relativamente bajo, comparado con otros aparatos, las cintas, ¿eh, métricas? ¿Sí? Las cintas métricas, se pueden utilizar, para medir, pues, el, el diámetro, ¿verdad? Entonces, eh, si se tiene una cinta métrica, podemos medir el diámetro, pero de forma indirecta, ahorita les voy a decir por, por qué. Porque, eh, realmente si nosotros medimos el diámetro, con una cinta métrica, así como está acá, en esta imagen, ¿qué pasa si, después, desenrollamos la cinta? ¿Cómo, cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar la cinta? ¿En línea recta? En línea recta, ajá, correcto, y ahí va a haber una medida, ¿qué va a representar entonces ahora esa medida, de la cinta que queda en línea recta? ¿Creen que va a ser el diámetro, si yo desenrollo la cinta? ¿Sería el perímetro? Correcto, el perímetro, ¿sí? Si yo desenrollo la cinta, ese dato que ahí les quedara, por ejemplo, 70 centímetros, 80, realmente sería una longitud, y longitud de una circunferencia, y la longitud de una circunferencia, era el perímetro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si utilizamos una cinta métrica, lo dividimos dentro de pi, ¿sí? Dentro de pi, para encontrar el diámetro, o, sí, el diámetro que nos sirve, ¿por qué? Porque recordemos que perímetro de un círculo, ¿a qué equivale el perímetro? ¿Se recuerda? Lo vimos hace un mes, tal vez, o un mes y medio, hace mucho. Dos pi por radio. Correcto. Dos pi por radio. ¿Sí? De esta manera. ¿Qué pasa si yo divido, ahora este dato, supongamos, bueno, que al des... desenrollar la cinta, como les indiqué, pues esto mide 80. Por ejemplo, tendría yo esa longitud, que realmente sería el perímetro, que vendría de acá, pues de esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con este dato? Lo dividimos dentro de pi. Aquí yo estaría despejando, porque realmente lo que quiero es el valor del diámetro. Entonces, aquí hice 80, lo divido dentro de pi, nos queda dos veces el radio. ¿Y qué es dos veces R? ¿El doble del radio que representa? Diámetro. Correcto. Sí. El diámetro. Lo haríamos de esta. Y si tienen calculadora, pues lo podemos hacer esta división e indicar de cuánto es el diámetro. ¿Tiene alguien ahí calculadora? ¿O la del teléfono a la mano? Ok. ¿Cuánto es Fernando? Partido pi o 3.1416. Ok. Gracias. Entonces, diríamos si este fuera el caso, ¿verdad? Que el diámetro para este árbol es 25.66 centímetros. Esto es una forma bastante sencilla, pero sencilla porque es un poco más fácil conseguir una cinta métrica. Incluso, pues hay metros en algunas tiendas, por ejemplo, donde venden pues diferentes. Productos para costura, que incluso pues pueden ser, o sea, en campo hay que ingeniárselas también, ¿verdad? Podríamos hacerlo de esta forma. Pero, o sea, esto lleva como, como trabajo al final estar convirtiendo este dato. O sea, sí nos da un dato numérico, pero no es directamente el diámetro, sino el que nos da el experimento. Ya les indiqué por qué. Entonces, si se hace utilizando una cinta métrica, pues sí es válido, es, es, es factible, pero todavía hay que convertir ese dato, si lo queremos ver así. De hecho, pues acá explica lo que les he ido indicando. Sin embargo, pues también para evitar, pues estar haciendo esa conversión de, de valores o de datos que se obtenen en campo, también ya se desarrollaron cintas, pero ya no hay más cinta métrica, sino que cinta diamétrica. Entonces, ¿qué creen que mide ahora la cinta diamétrica? ¿Qué nos estaría midiendo? Acá aparece el nombre. El diámetro. Diámetro, correcto. La cinta diamétrica ya mide directamente el diámetro. Entonces, también, pues se pueden utilizar. Las cintas diamétricas tienen un costo ya más alto que una cinta métrica, o que pues un metro normal. Entonces ya tiene un costo, pues un poco, bueno, más elevado realmente que una cinta diamétrica. Se puede utilizar. Si no se utiliza una cinta diamétrica, pues hay algo más sofisticado incluso. Un aparato que se llama forcípula. ¿Alguien había escuchado sobre forcípula? ¿No? Ok. De acuerdo. Una forcípula es un aparato también de medición forestal para, para diámetro. La forcípula, pues es metálica. La mayoría de forcípulas son, son metálicas. Entonces traen ya una, una regla, que la regla pues tiene ya una escala, ¿verdad? Aquí tiene su escala de, de medición. Pues la forcípula va, se va adaptando pues al, al tamaño del árbol en cuanto al diámetro, ¿sí? Entonces si el árbol es más angosto, pues se mueve uno de los brazos, ¿sí? De, de la forcípula, al cual se le llama brazo móvil. Entonces uno se, se va moviendo y otro queda fijo. Pues uno no, no se mueve, el otro sí es el que se va adaptando según el diámetro. Si es más angosto el árbol o es más grueso. Pues la forcípula ya pues tiene una escala de medición, puede ser en centímetros y también en pulgadas y ya nos va a dar directamente el, el valor del diámetro, ¿sí? En, en la escuela utilizamos bastante las, las forcípulas, tanto las cintas diamétricas como las, las forcípulas. Pues hay forcípulas de, de diferentes tamaños también y, y calidades como tal. Hay unas muy, muy caras, otras pues un poco más, más baratas. Se tienen pues de diferentes, eh, tamaños. Incluso también hay unas ya digitales, que, que se pueden utilizar. Hay unas también pues muy, muy, no sé, se me escapó ahorita la, la palabra, pero es un término que se utiliza bastante en química. Muy precisas, ¿sí? Que tienen una, un nivel de precisión, que bastante elevado. O sea, se, se utilizan también pues para hacer como mediciones un poco más, más pequeñas, que queremos que el dato sea muy exacto. Así como lo, en química pues hay, toda la parte de, en cristalería, creo que es en la parte de las, eh, probetas o, o buretas, y pipetas, si no estoy mal. Eh, pues hay unas con, con mayor gradación que otras, ¿verdad? Dependiendo que tanto nivel de, de precisión pues se, se desea. Incluso entre cristalerías y en química, pues hay, hay diferencias, ¿verdad? Entre los bíquers y, y probetas, por ejemplo. Unos son más exactos que otros. Lo mismo acá con las forcípes. Pero una de las más comunes son, son estas, que, bueno, esta que, que se ve acá en la imagen. Para medir el diámetro. Entonces si hacemos un repaso, podemos medir el diámetro con cintas métrica, con cinta diamétrica, y con forcípula. En caso de la forcípula y la cinta diamétrica, ya nos va a dar el dato de diámetro, eh, bastante exacto. Ya directo, si lo queremos llamar así. En caso de la cinta métrica, o sea, es factible porque el costo también es, es menor. Eh, pero hay que convertir después ese valor, ¿verdad? Porque ahí lo que estaríamos obteniendo es perímetro, y hay que pasarlo a, a diámetro. Y luego pues se tienen otros más sofisticados. Aquí se van a mencionar varios que pues son, son más, eh, sofisticados, pero voy a hacer más énfasis en los que pues, eh, utilizamos acá en, en Guatemala y que se tienen en, en la escuela. Por ejemplo, se tiene un, este relascopio, si, si, si se tiene en la, en la escuela. El relascopio, eh, mide, la, permite medir alturas, diámetros, y áreas y algunos otros aspectos pues que, que sea factible poder, eh, realizarlos. El relascopio si se utiliza en, en la escuela, se, se, se utiliza para hacer mediciones, pero si tiene un costo, eh, elevado, si, si tiene pues un costo elevado, dada la funcionalidad que tiene. Si nos damos cuenta acá, nos indica que se puede medir altura, diámetros, áreas y otros aspectos más. Entonces, como se puede medir diferente, diferentes variables, en este caso, pues tiene, eh, diferentes escalas. Tiene una escala para medir, diámetro, otra escala para medir altura, que normalmente la medimos en metros, para medir área, ya sea en metros cuadrados, por ejemplo, y algunos otros parámetros, pues para, pues para cada una de estas mediciones, tiene su, su escala, porque no puedo, no voy a utilizar la misma dimensional, para todas, porque no, no se va a adaptar. relascopio, se utiliza en la, y pues también acá, en Guatemala. Aquí indica las instrucciones, aquí las instrucciones, de cómo utilizar un, un relascopio de Witterlich, para medir la distancia, porque si, de hecho, lo hacemos con, con estas instrucciones, la altura, en este caso, hay que tomar en cuenta, lo siguiente, que nos podemos, ubicar, a distancias, de 20, 25, y 30 metros, desde donde está el árbol, que queremos medir, sí, por ejemplo, si estuviéramos, en la escuela, hacíamos mucho esto, en la parte del, del arboreto, que hay pues, varios árboles forestales, hay cipres, hay eucaliptos, y otros más, ecaoas también, como forma práctica, lo hacíamos, tanto en mate, como en los cursos forestales, medir la altura, y diámetros, entonces, para medir la altura, lo que se realiza, es ubicar un árbol, identificar un árbol, y alejarnos, ya sea 20, 25, o 30 metros, cualquiera de estas tres distancias, se puede utilizar, entonces, para, según la distancia, tiene una escala, si yo estoy a 20 metros, del árbol, voy a utilizar la escala, que corresponde, si estoy a 30 metros, un poco más alejado, cambio la otra escala, ahí el aparatito, pues ya, si uno visualiza, ya se lo coloca, pues, cerca del, de los ojos, podemos identificar bien, cada una de las escalas, y así, para cada una de las medidas, que hagamos, pues hay una, tanto una escala, y una forma de, de realizarlo, el reláscopio, es bastante, bastante utilizado, ok, si el terreno está inclinado, que de hecho sucede, aquí, en gran parte, pues del, del país, se tienen esas condiciones, hay que hacer algunas, algunos procedimientos adicionales, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta la, la pendiente, vamos a, a ver, bueno, no sé si acá tengo, algún ejercicio práctico, sobre ese tipo de, de situaciones, pero, hay que tomar en cuenta, si se tiene que tomar en cuenta, esa, esa inclinación, de hecho, podemos utilizar, como base, en los triángulos, especialmente, el triángulo rectángulo, pero, lo vamos a, de hecho, se los voy a mencionar, más adelante, si hay lugar, a resolver la, la duda, como tal, pero si se puede, si, si se puede, de hecho, incluso también, se puede cuando hay árboles, eh, que están, torcidos, que no crecieron todos, rectos, eh, más adelantito, le resuelvo esa duda, cuando toquemos esos aspectos, eh, Jaime, está escribiendo, sobre la pizarra, ¿no? Jaime Gaitán, ¿tiene alguna voz? Yeah. Bien, también tenemos, los otros, equipos, y aparatos más existen pues más sofisticados los otros que ya son con otra tecnología que por ejemplo acá este que se menciona este si no, les soy sincera pero no lo he visto nunca utilizan como base de la luz láser para pues medir tanto altura y diámetro se pueden utilizar como les menciono la parte forestal también va avanzando conforme la tecnología muchas situaciones que probablemente hace 30 años no hacían los primeros peritos forestales porque no existía todo ese equipo ahora pues si sea más fácil para nosotros realizarlo para sus compañeros de las carreras de la carrera forestal este nivel este si se ha utilizado tanto acá en universidades para medir altura si se dan cuenta a qué se les asemeja esta estructura ¿se les hace conocida? sí pero también un transportador correcto a un transportador sí que creo que los usamos más en básicos y en primaria ¿verdad? a un transportador si se dan cuenta tiene aquí su escala también que se utiliza aquí pues va a dar las instrucciones ¿verdad? cómo utilizar este este nivel ¿qué sirve para medir alturas? esto sí se utiliza aquí pues indica cómo cómo medirla de hecho tiene un nivel así vamos a relacionar me imagino que tiene el mismo principio un poco de de la parte de ingeniería y albañilería que pues creo que en todos los trabajos de albañilería utilizan un famoso nivel colorcito verde entonces acá esta parte tiene un nivel aquí hay un nivel como tal aquí pues indica cómo se va utilizando tenemos el bueno alguno no no se lo hemos utilizado en la escuela la pistola de haga sí se tiene en la ENCO se utiliza la pistola de haga si se dan cuenta tiene forma pues de de arma se utiliza para medir alturas sí se utiliza para medir alturas tiene dos podríamos decir que dos visuales más o menos este sí sí lo hemos utilizado bastante en la escuela y en campo también para hacer para hacer inventarios para hacer inventarios forestales se utiliza la pistola de haga tiene tiene aquí dos visuales podríamos llamar donde a través de estas dos hay como dos círculos uno logra ver uno observa la parte bueno primero elige una distancia o sea un árbol el árbol que queremos medir se selecciona alguna de estas distancias desde el árbol hacia donde nos vamos a ubicar el punto desde el cual vamos a medir aquí indica pues que qué distancia se pueden utilizar 15 20 25 o 30 metros desde el árbol hacia donde nos vamos a ubicar lo ideal en elegir la distancia uno depende de las condiciones del campo o del terreno sí dos que sea una distancia de la cual observamos completamente el árbol sí por ejemplo yo me sitúo a 15 metros pero considero que no logro observar hasta la copa me hago un poco para atrás cinco metros y considero que acá a los 20 tampoco lo observo completamente pues puedo elegir una distancia mayor 30 entonces desde los 30 metros probablemente sí pues ya observamos exactamente muy bien el árbol y y nos situamos entonces se hacen tiene bueno seleccionamos la distancia la pistola tiene acá pues un tipo de bueno no sé como en una pistola normal como sea donde pues disparan el gatillo tiene como un tipo de gatillo si lo queremos ver en esta parte ¿verdad? entonces que ese gatillo digamos lo que va lo que va mostrando guiándose una aguja una aguja que tiene la pistola en la escala de medición entonces pues observamos ya el árbol y la altura pues presionamos ese gatillo digamos y y la y la aguja se queda acá en la en la escala se queda fija en un en un valor ¿sí? pues esa es una estimación de de la altura por ejemplo puede ser que cuando presionamos ese gatillo acá nos marque 19 metros por ejemplo que sería la altura del árbol que medimos o 25 o 30 dependiendo pues la altura del árbol que que estemos midiendo entonces se hacen dos tipos de mediciones uno es ver hacia la altura y también a la base y también vemos la la base del árbol entonces hacemos la pistola de agas se utiliza bastante en campo en la escuela la utilizamos hay otro tipo de de aparatos que se llaman ipsómetros de hecho hay uno muy utilizado bueno sí luego voy a hacer énfasis en esto qué elipsómetro se utiliza también para para medir altura pero tiene una base más matemática o geométrica como acá se se menciona otro aparato que se utiliza mucho en la escuela es el clinómetro de zoom bueno no solo en la escuela sino que es también en muchas mediciones forestales que se hacen acá en Guatemala bien el clinómetro de de asunto así se llama se utiliza para medir alturas sí acá pues van dando las las instrucciones que gran parte de la de los fundamentos que tienen estos aparatos de medición forestal es la trigonometría por eso pues es que en mate en varios de los ejercicios que se plantean en ese tema muchos eran determina la altura del árbol determina la distancia entre el estudiante y el árbol determine la distancia entre dos árboles por ejemplo tienen pues un fundamento trigonométrico en los cuales porque les menciono eso porque si ya hiciéramos un esquema realmente lo que tenemos es lo siguiente vamos que acá está el árbol sí acá tenemos un árbol entonces nosotros nos vamos a situar ya sea a 15 20 o 30 metros para hacer pues una medición es como medimos la altura dependiendo del aparato que tengamos nosotros observamos hacia arriba hacia la copa acá creo que no va a quedar tan recto por el cursor de la compu pero supongamos acá si ese fuera el esquema a qué se les hace mejor se les hace parecido a un triángulo rectángulo entonces gran parte de las mediciones de altura de árboles la base es trigonometría realmente al hacerlo pues si hiciera acá un esquema formaría pues prácticamente un triángulo rectángulo como se menciona donde supongamos que la persona está acá cuál sería el cateto opuesto a la persona si la persona se ubica acá cuál sería su cateto opuesto el árbol ¿verdad? estamos de acuerdo acá la altura como alguien mencionó cuál sería su cateto adyacente la distancia entre el árbol y la persona correcto esta distancia si se dan cuenta aquí yo estaría tomando identificando esos dos catetos y qué función trigonométrica relacionaba dos catetos seno coseno tangente 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 ¿verdad? entonces en gran parte de estos cálculos la tangente del ángulo la utilizamos bastante ¿por qué? porque uno de estos datos lo vamos a conocer si nosotros sabemos a qué distancia nos ubicamos pues ya vamos a ir viendo se nos va a ir facilitando un poco más encontrar la altura entonces gran parte del fundamento o la base de las mediciones forestales en cuanto a la altura es trigonometría trigonometría es clave para peritos forestales trigonometría pues es bastante clave en esta parte más porque pues esta es una de las especializaciones para los técnicos forestales pues que deben de de realizar ¿sí? pues a lo largo no solo de la carrera sino ya cuando están pues si se insertan al mercado laboral y más si muchos van por ejemplo a INAP o CONAP que son pues instituciones forestales a a a laborar porque pues pues muy probablemente van van a ir a campo a pues a hacer mediciones pues trigonometría es fundamental para para la base de de o para la determinación de de mediciones forestales bien vamos a ver ¿cuáles otros? algunos pues no no todos los hemos utilizado creo que los principales eran esos que les les he mostrado lo más común es utilizar para alturas e ipsómetros clinómetros la pistola de de agua que se utiliza bastante y también pues no no solo también están estas varas estas no les puedo dar tantas certezas y realmente en la escuela las hemos utilizado ahí sí sería más un un profesor forestal que nos pudiera pues que está pues más directamente dando los cursos de 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 dosometría de hecho los espíritus forestales tienen un curso específico creo que lo imparte el ingeniero Mario Valientes saber si realmente utilizan este tipo de varas pero acá pues menciona que si se pueden utilizar se pueden utilizar pues para ir midiendo alturas de de árboles pero también no solo se miden diámetros y alturas, también se hacen otro tipo de mediciones, como por ejemplo se puede medir la corteza de largo vamos a ver acá se menciona aquí este aparato que acá se llama calibrador sueco nos sirve para medir corteza, lo que se hace es perforar pues prácticamente gran parte de de largo y obtener acá una muestra, realmente pues es un vamos a ver, con una pues un tipo de varita digamos, lo que uno obtiene acá, se hace esta perforación y acá en esta parte es como un pequeño canal aquí cuando uno ya extrae este aparato acá pues lo que va a tener es corteza de determinado largo puede ser 10, 20 centímetros dependiendo entonces nos puede servir para medir bueno, uno de los objetivos es determinar pues que tanta corteza tiene el árbol sí, uno, dos, tres, cuatro centímetros dependiendo la edad y el tamaño para pues tener ya un un estimado más o menos pues de de cuánta de cuánta madera se puede ir cosechando u obteniendo ese es uno de los objetivos de este tipo de de aparatos que se pueden utilizar hay uno que se utiliza mucho en la escuela ahorita se se me fue el el nombre voy a tratar de de recordarlo porque si se lo en el curso para aerónomos que es la la parte forestal que se llama de astronomía si lo utilizamos si se utiliza ese ese aparato ahorita se me escapó el nombre que es diferente al que les estoy mostrando sí es es un poco diferente vamos a ver en nombre ahorita no lo recuerdo pero en imagen creo que sí se los puedo se los puedo mostrar bueno ahorita vamos a ver ya unos ejemplos para pues que esto nos vaya quedando también un poco más más claro no solo la parte teórica que acá les voy mencionando teórica me teórica es m Gracias. Gracias. Y los utilizamos, ¿sí? En su momento, pues, los van a utilizar. Espero yo cuando ya, pues, sea posible para que, pues, esta parte que estamos desarrollando de forma teórica se pueda ver de forma, pues, ya prácticamente. Así que, ¿verdad? Que ese sería, pues, el sentido prácticamente de este tipo de temas que estamos tratando acá. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se mide, pues, ya directamente en campo parte, pues, de lo que les fui mencionando acá. Entonces, por ejemplo, aquí, según, pues, las actividades que está realizando INAP, pues, aquí hay diferentes maneras. Primero, pues, hay que identificar y medir la parcela, ¿sí? La parcela. ¿Qué diámetro tienen que tener? Treinta metros. Correcto, treinta metros, ¿verdad? Y un radio de quince. Entonces, el primer paso, pues, es marcar, si lo queremos ver así, o medir, pues, la parcela que tiene que ser de, según lo que se está haciendo ahorita actualmente para este inventario, de forma circular. Bueno, después, pues, pues, acá se, ya se van utilizando los diferentes aparatos de medición, ya sea, por ejemplo, acá, una persona acá ya estaba, pues, utilizando un clinómetro para medir directamente alturas de árbol. Esto es en hule, aquí, este cultivo es hule. Probablemente sea en Costa Sur o Izabal, por ejemplo, que en Izabal hay plantaciones de hule para la producción de látex. Es el fuerte en el caso del hule. O sea, se van realizando, pues, diferentes mediciones ya en campo. Hay que tener, pues, los debidos cuidados, porque en campo, pues, se tienen diferentes, diferentes situaciones. No siempre, pues, vamos a encontrar, pues, terrenos completamente planos. De hecho, alguien preguntó qué hacer. Si no es plano, lo vamos a platicar en un ratito. Y también hay que tener cuidado, pues, con, o tomar en cuenta que en campo, pues, podemos, que podemos correr riesgos de que en su momento hayan serpientes, por ejemplo, más, pues, en regiones como más, más tropicales, por decirlo así, se corren, pues, esos riesgos. Acá les voy a mostrar. Yo tengo unas imágenes. En el dos mil dieciocho. Hicimos un inventario en en un lugar de Petén. De hecho, era, pues, con algunos estudiantes de de la escuela. Aquí vamos a ver unas fotos. Aquí estábamos, bueno, estaba, en este caso, este estudiante, midiendo diámetros, utilizando una forcípula, ¿sí? En la forcípula, a ver si acá se visualiza, acá no se visualiza. Tiene un brazo fijo, y el que se va moviendo es este, ¿sí? Este es el que se va adaptando, pues, al al ancho o al grueso del árbol, ¿sí? Sin embargo, también, no todas, no en todas las situaciones, también, pues, vamos a poder utilizar la forcípula. Va a haber unas ocasiones, por ejemplo, acá había árboles ya más gruesos y, pues, bastante grandes que, que la forcípula, pues, por la escala no, no se daba, no era tan práctica, ¿sí? Y aparte, también, que es, en algunos árboles tienen, no todos también van a ser uniformes o circulares, por ejemplo, como el que estábamos viendo acá. Algunos otros tienen otras formas, ¿sí? Entonces, también, pues, hay que ir tomando en cuenta, pues, cómo se va compensando ese tipo de situaciones. Por ejemplo, acá también se estaba midiendo diámetro, pero utilizando una cinta. Habían árboles muy altos, este era un rosul, que es una madera preciosa, que había, pues, en el lugar. También se tienen, como alguien preguntó, bueno, ¿qué pasa si hay un terreno inclinado? También no, 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 en todas las ocasiones, pues, se pueden medir directamente desde la base hacia arriba, el 1, 30, ¿verdad? También hay árboles que tienen gambas, se denominan este tipo como estructuras, así como las ceibas, pues, tienen en la parte de la base como una forma muy pronunciada que se llaman gambas, si no estoy mal. Pues, también, pues, se tienen diferentes situaciones en campo. O sea, en la teoría, pues, normalmente también muchas de las situaciones, pues, vamos, como si fueran los escenarios ideales o perfectos, pero ya cuando vamos al campo, pues, la realidad es otra, ¿sí? Entonces, pues, ahí hay que ingeniárselos, pues, parte también, pues, de lo que hay que ir haciendo, de cómo, pues, ir resolviendo, ¿verdad? Había, se les quería mostrar esto, más que ver cómo se mide, porque en, bueno, aquí hay varias imágenes, lo siguiente, que precisamente en esa, esa ocasión nos encontramos una serpiente, muy, acá también se pueden tener este tipo de situaciones, por ejemplo, acá se quería medir la altura, pero también se tiene, uno puede tener la dificultad de que hay más plantas que en su momento nos pueden interferir ahí en, pues, en nuestra visual, ¿sí? Entonces, también en su momento algunas, pues, es necesario irlas cortando o que alguien más esté deteniendo algunas hojas o algo que, que impida, pues, ver adecuadamente el árbol que queremos medir. Entonces, tienen, pues, un montón de situaciones en campo que hay que estar tomando en cuenta. también, aparte, pues, de, de todo lo, lo técnico que hay, que hay que ir tomando en cuenta, había una parte, no, no encuentro esas fotos, más que todas las que les quiero mostrar. Acá que también, pues, tenemos que tener este tipo de, de cuidados, por ejemplo, esa serpiente que, que está viendo ahí, es una, nos indicaba uno de los señores, algo que también se recomienda cuando se hace este tipo de inventarios, es de que uno vaya acompañado de personas que conocen el área, que normalmente se les llama vaquianos, son, un vaquiano, digamos, que es un experto en, en campo, o sea, experto en saber qué plantas hay en campo, cuáles son los nombres de esas plantas, no solo, comunes principalmente, ¿verdad? Y también, los vaquianos, pues, saben mucho de, de los peligros que, que se pueden dar ahí, entonces, pues, eso se, se aconseja bastante, más si son áreas que uno, pues, no, uno conoce, si, o son, pues, nuevas para, para uno, es importante que uno haya acompañado de, de las personas, pues, que, del lugar, ¿sí? Que son, pues, nativas de, de la región, y más que sean, pues, expertas en, en esos, en la parte, pues, de, de flora, y también de, de fauna, entonces, también, pues, en este tipo de actividades se corren esos peligros, de que, pues, uno se, se encuentre con, con serpientes, u otros animales, aparte, pues, los mosquitos, y, y otro tipo de, de situaciones, ¿verdad? Que, que en campo, pues, puede pasar, acá, pues, probablemente, en la escuela no sea muy, muy común que, que encontremos, pues, serpientes todos los días, por ejemplo, a diario, que somos una actividad de campo, pero ya en otro lugar, pues, sí sea diferente, ¿verdad? Acá, pues, se, se tiene que, que tener en cuenta esas consideraciones, o sea, ahora casi puedo acercar esto, Blackala, este aparato que, que tiene acá este, este estudiante, él era un empresista, de la universidad, que estaba haciendo, pues, en la escuela, esta es una pistola de, una pistola de agua, con la cual, pues, se, se miden, alturas, algo que también se recomienda, es utilizar este tipo de, de protección en, en campo, pues, estas son, no son botas directamente, acá, el, son un tipo de, de protección, que es, pues, es de un material bastante grueso, para evitar, pues, principalmente el tipo de, de mordeduras de serpientes, ¿sí? Pues, también, pues, hay que tomar en cuenta este tipo de, de situaciones. Esto era principalmente lo, lo que les quería mostrar, más de, que ver cómo se, se hacía la, la medición, que también, hay que tomar en cuenta, que cuando ya vamos a campo, más a hacer un inventario forestal, que hay que tomar en cuenta, que existe un riesgo, ¿sí? Que puede ser un área, que no conocemos adecuadamente, y que podamos encontrarnos, pues, con serpientes, u otros animales, pues, que también pongan en, en peligro nuestra, nuestra integridad, o nuestro bienestar, ¿verdad? ¿verdad? Eso hay que estar tomando en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver, pues, cómo se, se va, eh, midiendo, podemos tener las, las siguientes situaciones. Con esto vamos a ir ya finalizando también, y, pues, les voy a platicar, vamos a tener ya, la, la última tarea, va a estar sencilla, no va a estar complicada, y va a haber, pues, un plazo más amplio, para, para completar, porque ahorita, pero yo entiendo que tienen, eh, eh, pendiente, el trifoliar, solo antes de avanzar, eh, si les aparece ya en la plataforma, en los contenidos del trifoliar, los coloqué hoy como a las once, doce, entre once y doce, más o menos creo, para el, algún grupo, eh, no sé si era el, el grupo de ustedes, es que creo que la actividad se, la colgué dos veces, o, fue con el grupo cinco, estoy muy segura, pero, eh, no sé por qué se, 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 se duplicó la, la actividad, vamos a ver con ustedes, creo que sí está, ah, bueno, vamos a ver, con nosotros creo que sí está normal, ingeniero, porque a mí me parece eso, sí, es con ustedes, o sea, y en el grupo, y uno de calentario, gracias, sí, eso fue en el grupo cinco, que se me fue dos veces la, la actividad, sí, con ustedes creo que está bien, no hay ningún problema, entonces, pues, tenemos esto para el día, el lunes, ¿verdad? está esa parte del trifoliar, y también el calendario, que yo espero que ahorita, pues ya, ya vayan un poco más avanzados, en esa parte, sí, con ustedes está correcta la actividad, entonces, va a haber una última tarea, no va a ser complicada, pero va a haber, pues, un lapso más largo de tiempo, porque también me imagino, pues, que así como, yo les he ido asignando tareas, también en, en los otros módulos, que están llevando, pienso que también, y en las practicadoras, bueno, entonces vamos a ver, cómo se hace, pues, este tipo de, de mediciones, en, en campo, a través, pues, de, de un video, y con eso vamos a ir culminando, esta parte, que les quería, eh, les quería mostrar, vamos a dar un último video, pero si está un poco larguito, entonces vamos a, que habla ya más de, de podas y raleos, acá en Guatemala, en una plantación forestal, y con eso vamos a, a culminar lo, lo de hoy, eh, y les voy a indicar, eh, bueno, si quieren, mejor les voy a ir indicando, la, la tarea, para que todos tengamos, las instrucciones claras, eh, no es complicado, que acá están, bueno, aquí la tenía programada, para el 30, pero vamos a cambiar, esta fecha, porque si no, tendríamos muchas tareas, para ese día, y con ustedes, pues, culminamos hoy, esta parte, vamos a ver, les parece, para el viernes, 3 de septiembre, lo tendrán, muy cargado, ese día, les voy a indicar, que hay que hacer, no es complicado, realmente, lo que hay que hacer, es, uno, investigar, eh, dos, aparatos, de medición, rústicos, o artesanales, porque los que les mostré, ahorita, pues, es, si tuviéramos, los recursos, los medios, como los tiene, pues, la escuela, que tiene muchos aparatos, de los que vimos, pues, tiene varios, para medición forestal, o como los tendría, una empresa, por ejemplo, dedicada a la parte, de mediciones forestales, o INAP, o CONAP, pues, que son instituciones, que se dedican a este tipo, de, de, de medición forestal, las concesiones, por ejemplo, el PTEN, pues, que también, miden diámetros, alturas, etcétera, eso es, cuando se tengan los equipos, pero también, pues, ya en campo, recordemos, son otras realidades, no siempre vamos a contar con, con todos los recursos, con todo el equipo, entonces, ahí hay que, pues, resolverse, o sea, no tengo, jamás no un Ipsometro, no tengo una forosípula, que pueda hacer, entonces, esta última tarea, es investigar, dos instrumentos, de medición forestal, para diámetro, y altura, existen, hay, pues, información, para esta parte, entonces, uno, es investigar, investigar como, bueno, dos, dos formas rústicas, digamos, para, para, para medir altura, o, o diámetro, y explicar cuál es su fundamento matemático, sí, qué, qué fundamento matemático tienes, dependiendo del, el instrumento que investiga, los de altura, pues, normalmente van a coincidir con, con la trigonometría, sí, esa es una parte, digamos, teórica, investigar dos instrumentos rústicos, de medición, para, uno para diámetro, y otro para altura, y explicar cuál es su fundamento, matemático como tal, cuál es su principio matemático, dos, es elaborar, un instrumento rústico, de medición, uno de diámetro, y uno de altura, de forma rústica, si en campo, no tengo, a mano, una forcípula, un clinómetro, un ipsómetro, una pistola de haga, qué hago, o sea, cómo mido, por ejemplo, hagamos acá un ejercicio sencillo, si quisiéramos medir diámetro, y no tenemos ninguna forcípula, qué harían, qué se les ocurriría, a alguien que quiera participar, a ver, vamos a ver, Jorge, qué se le ocurriría, para medir diámetro, tal, lo que yo pienso es que, si vamos a alguna regla, o, sería de sacar como, o un pedazo de pita, y medir el, tomar la medida del diámetro, y luego medirlo, el alongito que tiene la pita, y así calcular el diámetro. Ok, con una pita, de acuerdo, gracias. Yo lo haría con una cinta métrica, ¿se podría también de, 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 sí, se podría. De cultura, ¿verdad? Ajá. Se ha enseñado en eso. Ok, vamos a ver, Paolo, ¿qué se le ocurriría? Si le piera, que medía el diámetro, de forma rústica, es decir, sin ningún, pues, aparato de medición. Pues, tal vez, con una cinta, y ya después puedo usar la forma para sacar el llame, aquí en general. Ok, de acuerdo. Vamos a ver, Alejandra, ¿qué se le ocurre? Bueno, ahora cambiemos, altura. ¿Cómo mediría altura si no tuviera un hipzómetro, un clinómetro, una pistola de haga, por ejemplo? Alejandra, ¿está presente? A ver, Dafne, si le pidiera que mida la altura, pero sin equipo forestal, ¿qué haría? Ingeniera, ¿lo podría medir con, con una, como, con una, como pita, o un lazo? O sea, no sé cómo explicarlo. ¿Puedo responderlo yo, Ingeniera? Sí, sí, claro, pueden participar todos, aquí, pues, de hecho, todos pueden participar. Sí, díganme lo bien, pero no. Podría ser un, un metro. Ajá. Ingeniera, tal vez con una vara. ¿Con una vara? eh. Con la sombra, ok. Sí, vamos llegando a una idea que espero que salga de acá, que es lo que les quiero indicar. Ajá, ¿alguien más? Sí, pueden seguir opinando. Sí, ok, podemos hacer lo siguiente. Ahorita les voy a, a indicar. bueno, de ahí les voy a mostrar, esta tarea no está complicada, y creo que va a coincidir mucho con, con, con lo que espero que, que al final muestre. eh, bueno, tenemos lo siguiente, alguien mencionaba algo del, de la sombra. ¿Quién mencionó lo de la sombra? A ver si me han pillado la, la idea. No vi quién, porque varios opinaron a la vez. ¿Fernando? ¿Usted mencionó lo de la sombra? Ok, ¿cómo lo haríamos? Si nos puede ampliar un poquito más. Ok, ¿alguien que apoya a Fernando con esa idea? Ok, se puede hacer. Ingeniera, disculpe. Sí, sí, José. Pues donde termina la sombra, ponemos una estaca, y tendríamos otro triángulo, entonces tenemos dos triángulos de, rectángulos, entonces por ende, han de tener los mismos ángulos. Ajá. Entonces ya, cuando tenemos la base del pequeño, y la altura del pequeño, podemos hacer una regla de tres, para averiguar la altura del grande. Pero claro, también descubriendo, cuál es la hipotenusa del pequeño. Ok. ¿Sería para medir altura? Ajá. Ingeniera, disculpe. Sí, lo vi. Alejandra, Jirome, escribió que tienen problemas con su micrófono, por eso no pudo aportar a la clase. Ok, de acuerdo, gracias. Bien, sí, lo que va relacionado precisamente a lo que yo quería que llegáramos. Vamos a ver acá, si les puedo mostrar. No sé si observan aquí una pizarra de eso. Sí, se lo grabé. Ok, bueno, vamos a ver qué tanto me funciona, porque estoy utilizando el cursor, y no, no soy muy ágil con esta parte. Se puede hacer una forma bastante sencilla, que de hecho, pues, lo único que necesitaríamos conocer, pues, podría ser un metro realmente. o que sepamos nuestra altura. Bueno, todos sabemos cuánto medimos, todos saben cuánto medimos. Sí. ¿Sí? Ok. Eso puede ser una forma. Si nosotros, vamos a ver acá, cómo me queda el dibujo. Por ejemplo, si acá tuviéramos un... No vamos a ver, creo que me quedan, mejor si hago las flechas. Suponemos que acá estuviera un árbol, ¿sí? No sé, un pino, o cualquier árbol. Entonces, supongamos que está acá un pino. Entonces, si queremos determinar esa altura, podemos hacerlo a través de triángulos semejantes. ¿Qué tendría que suceder? Lo siguiente. Uno, pues, acá va a estar un árbol, ¿sí? El árbol, pero es que se quiera medir. Entonces nosotros nos situamos a cierta distancia, ¿sí? Puede ser acá de dos formas, como alguien mencionó con la sombra. Por ejemplo, nos podríamos situar nosotros a determinada altura del pino, ¿sí? Entonces acá pues nos situamos. Acá estaría pues una persona que seríamos nosotros. Y si puede ser a través de la sombra, por ejemplo, alguien pues puede medir cuáles, si estuviera, por ahí tiene que estar el sol de referencia, ¿sí? Por ejemplo, puede que el sol esté acá y pues esté proyectando sus rayos acá al árbol y también luego pues proyecte una sombra hacia nosotros, ¿sí? Ese era un clásico problema que vemos en mate. Pero si no es con la sombra directamente puede ser de la otra manera. Nos situamos nosotros a determinada distancia del árbol y hacemos lo siguiente. Medimos otra distancia, ¿sí? Acá por ejemplo. Entonces aquí si tenemos un, puede ser que tengamos un, o si definitivamente no tenemos nada en campo, también se puede. No hay ningún problema. Ahí es donde viene la parte pues del ingenio que como agrónomos y forestales tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, si no tenemos un metro para medir qué distancia hay desde, si acá situamos una estaca, alguien mencionaba colocar una estaca, por ejemplo, algo que funciona en campo y que lo pueden hacer, pues ahorita que creo que la mayoría está en casa, si de pronto están aburridos un día o algo. ¿Saben cuánto mide su, el paso, su paso, el paso de cada persona? El de ustedes específicamente. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto mide en promedio cada paso que da cuando uno va caminando? Un metro. Ok, gracias. Bueno, entonces lo que podemos hacer, si definitivamente no tenemos ni siquiera un metro ni nada en campo, de lo siguiente. Si conocemos nuestra altura, si sabemos que medimos unos 50, unos 60, unos 70, unos 80, no sé pues cuánto mide cada uno de ustedes, pero si conocemos ese dato y también sabemos cuánto mide nuestro paso, que de hecho eso en la parte del campo en que nos manejamos nosotros, sí es importante que sepamos cuánto mide nuestro, nuestro paso en promedio. Se puede hacer, si como les menciono, si algún día están aburridos, traten de hacer eso, determinen cierta distancia, por ejemplo, 10 metros ahí en su casa o afuera de la casa, no sé, y cuentan cuántos pasos dan en esa distancia, sí, lo hacen pues unas cinco veces para tener pues varias repeticiones y cuentan, por ejemplo, si alguien dio 20 pasos en esos 10 metros, si alguien dio 25, entonces dividen esa distancia dentro del número de pasos y van a tener cuánto mide en promedio cada paso que uno da. Para algunos puede ser un metro, de hecho algunos si tienen, si son también más altos y tienen un paso más largo, puede ser un metro, para otros como alguien mencionó puede ser de 40 a 60 centímetros, o sea, .4 o .6 metros, por ejemplo. les recomiendo que hagan eso en algún momento que tengan libre o estén aburridos en casa, que sepan que calibren su paso, y más o menos sepa o no cuánto mide, entonces si no tuviéramos, les menciono en campo eso, y sabemos que nuestro paso mide en promedio medio metro, .8 metros, o un metro completo, pues contaría, si mide un metro de alguien, no recuerdo que yo menciono un metro, si da tres pasos, pues acá tendría tres metros, entonces también mide, cuenta cuántos pasos desde el pino a donde se va a cifrar, y no sé, suponemos que acá nos diera, por ejemplo, 12, supongamos, 12 metros esta distancia, entonces, ¿cuál sería la distancia desde el pino hacia la estaca de referencia? ¿Cuánto habría? ¿Qué distancia tendríamos desde el pino hasta la estaca? Si del pino a la persona hay 12, y de la persona a la estaca hay 3, ¿cuánto mide todo este largo? ¿Cuánto mide? Correcto, sí, 15, sí, entonces, yo conocería ya una primer distancia, sí, ahora bien, ¿sabemos cuánto hay de la estaca de la persona? Sí, ¿sabemos cuánto mide la persona? A ver, ¿alguien que indique su altura, su estatura? 1.75. Ok, 1.75, por ejemplo, si Kender se sitúa acá, acá me quedó muy grande, de los números, aquí tendríamos esta altura de 1.75, ¿sí? Estaríamos de esta forma. Entonces, sí, ¿qué pasa si yo trazo ahora acá otra línea? La hipotenusa. ¿Qué estoy formando? ¿Qué tipo de triángulo se formó ya? ¿Qué triángulo logramos visualizar? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, sí, correcto, eso fue lo último, o de lo último que vimos en mate, en la parte de geometría en el curso. Vamos a tener este esquema, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener una altura mayor, que va a ser el árbol, el pino en este caso. Voy a tener una altura menor, que sería la de Kender. Acá voy a tener una distancia mayor, que sería desde el pino a la estaca, y acá voy a tener una distancia más pequeña, que sería pues de Kender a la estaca. Entonces, aplicábamos un teorema. ¿Cómo se llamaba este teorema? Lo vimos en mate. Teorema de Pitágoras. No, no es directamente Pitágoras, es otro. ¿Alguien lo recuerda? Triángulos en el mate. Correcto, triángulos en el mate, sí, se puede medir la altura de árboles, sin necesidad de equipo, pero sí sabiendo nuestra altura y la distancia del árbol a la persona y de la persona hacia otro punto a través de triángulos semejantes. ¿Qué hacíamos con triángulos semejantes? Es una relación de alturas. Altura mayor es a la altura menor, como la distancia mayor es a la distancia menor. ¿Y por qué les digo que si se puede? Ahora veamos, reasignémosle valores. ¿Cuánto valdría h mayor? No sabemos. Es el dato que queremos averiguar acá, ¿verdad? La altura de este pin. ¿Sí? Entonces, como no sé cuánto mide, lo coloco acá, pues, de incómodo. ¿Cuánto mide la altura menor? ¿Cuánto es la altura de Kent? 1,75. 1,75. Pues colocaríamos acá 1,75. ¿Cuál es la distancia total o de mayor? 15. 15, correcto. ¿Cuánto es la distancia menor desde Kent hacia la estaca? ¿Cuánto es? 3,75. 3, sí. Como acá formo triángulos semejantes, también es una proporción, o sea, una igualdad de dos razones. Mate 1, despejar para el valor desconocido. De hecho, como ustedes lo vimos, porque yo los estuve apoyando en Mate 1. ¿Cómo despejo para H? ¿Qué hacíamos para encontrar el valor desconocido en proporciones? ¿Qué hacíamos? Lo vimos tipo marzo, marzo, abril, más o menos. Multiplicar los medios y dividirlos dentro del extremo. Correcto. Multiplicar los medios y dividirlos dentro del extremo. O un despeje, ¿verdad? Si 1.75 divide, en el otro lado, ¿Cuál es su función? Multiplicar. ¿Sí? Entonces, este 1.75 lo puedo trasladar acá a multiplicar. ¿Sí? Y para terminar con este ejemplo, ¿Cuál sería la altura? Lo voy a trasladar acá arriba. Este sería el producto de multiplicar 15. Vamos a utilizar mejor el texto. Multiplicamos 15 por 1.75. ¿Sí? Y lo dividimos dentro de 3. Vamos a colocar acá esta línea de división. ¿Ese 15 tercio también lo puedo simplificar a 5? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Y se mató la misma. Si vos se me va a dar cuenta. Creí que había sido un internet mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabíamos, bueno, si todavía el ángulo se iba quedando claro lo que les iba explicando. Creo que con lo del producto cruzado nos quedamos, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, ¿cuánto era esa altura? No sé si alguien lo hizo. Les estaba preguntando por... Era 1.75, si no estoy mal. Dividió 3, ¿verdad? ¿Cuánto les quedaba? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto era el valor de la altura de ese pino? ¿Quién era una pregunta? Ahí podría simplificar ese 15 tercios a 5. Sí se puede, sí se puede simplificar. O sea, que de hecho sería... En general, la altura del pino era 8.75 metros. Ok, gracias. Sí, si lo simplifica, le quedaría que multiplique 5 por 1.75. Y ahí le va a dar como 8. De plano, los 8.75 que mencioné. Sí, sí, igual me quedó 8.75. Ok, de acuerdo. Entonces, esa es una forma realmente a la que quería que llegáramos de que se puede hacer para determinar la altura, ¿sí? Sí, sí es posible a través de triángulos rectángulos. Pero, ojo acá, eso también va a funcionar cuando tengamos un terreno completamente plano. Ahora, para ir respondiendo un poco a la pregunta que alguien mencionó hace un rato. Creo que era Fernando, si no estoy mal. ¿Qué pasa si el suelo tiene desnivel? ¿Qué creen que debemos de hacer o de considerar? ¿Qué creen que deberíamos realizar? ¿O qué se les ocurre? Bueno, más que eso, ¿cómo solucionarían eso en campo? Si hay un desnivel en el suelo. ¿Qué creen que es necesario hacer? Utilizar ángulos, ¿no? Ángulos. Sí, sí, sí puede ser de una forma. Pero, hay poder. Sí, puede ser a través de triángulos rectángulos. Podemos tener dos situaciones. Bueno, varios escenarios realmente. Porque, sí puede ser a través de triángulos rectángulos. Pero, también puede ser que no se adapte. Que tengamos que utilizar otro tipo de ángulos. Que no necesariamente sea el de 90 grados. Y, sí, probablemente ahí entre en juego otras. No, no solo la tangente, que es lo más común para alturas y distancias. Sino que podría ser el seno o el coseno, por ejemplo. Entonces, también, bueno, ¿qué se hace en esas situaciones? Realmente, realmente se tiene que considerar el desnivel que hay. Realmente se tiene que considerar el desnivel que hay. Dependiendo, pues, cómo establezcamos la situación. Ya, pues, de forma gráfica y en campo. Así es, como también podemos ver los siguientes. Si puede ser que se le sume o se le reste ese desnivel. También hay que ir tomando en cuenta esas situaciones. Y, solo para ir culminando esta parte, es que les quiero mostrar lo de la tarea. Que no está complicado. De hecho, hay una forma muy, muy sencilla de realizarlo. Que probablemente varios se vayan por esta opción. Solo para explicarles la última parte de la tarea. Solo voy a esperar unos minutitos a ver si ya logro conectarme al Wi-Fi. Y mostrarles acá en la computadora. Bueno, pero ya en lo que logramos esa conexión. Voy a, también les quiero mencionar que voy a estar habilitando en el transcurso del fin de semana. Un espacio para que suban alguna tarea que tengan pendiente. Si tienen pendiente una tarea, la pueden subir. Para que, pues, la tomen en cuenta para la evaluación. Sí, porque hay varios que no. Bueno, en lo que actualmente he o calificado. Lo que me enviaron hoy, bueno, ayer y hoy. Antier, creo que fue con ustedes. Aún no he asignado las notas. Pero en las que llevábamos. Algunos, pues, tienen algo pendiente, ¿verdad? Para que, pues, también se tenga esa oportunidad de que si alguien no subió una tarea por X o Y razón, lo pueden realizar, ¿sí? Ahí va a estar también, pues, esa oportunidad nuevamente para que lo realicen. Si les falló, por ejemplo, el internet, la conexión, el día que, pues, que había que enviar la tarea, ahora sí lo logren realizar, ¿sí? Bueno, yo espero también, pues, que se vayan realizando las tareas que se han ido haciendo. Las de el trifoliar y el calendario forestal, por favor, entregarlas. Si alguien no la ha entregado, va a correr, pues, bastante riesgo en la nota de módulo. Sí, porque sí va a tener una ponderación considerable. El trifoliar y el calendario. Aún no les puedo, pues, indicar exactamente qué ponderación tiene, porque, pues, voy a terminar de trabajar ya la rúbrica de lo que se va a... De las actividades que hemos ido realizando, ¿verdad? Pero recomendación, por favor, no fallen con la entrega del trifoliar y también del calendario. Bien, ya solo para ir culminando esta parte. Entonces, les indicaba... Bueno, sí, se va comprendiendo que hay que hacer con la última tarea. Vamos a dejar hasta el próximo viernes, mejor. Porque ya nos va a estar recargando mucho con estas dos tareas que están pendientes. Bueno, uno es investigar dos instrumentos rústicos y cuál es su fundamento matemático. ¿Sí se entiende esa primera pregunta para todos, para todas? Solo una pregunta, si tienen que hacer uno en la dos, ingeniería, disculpen. Si tienen que... serían dos instrumentos, ¿verdad? Sí, ¿se comprende? Ahora pasemos a la dos, ¿sí? La dos es elaborar un instrumento rústico. Uno para medir diámetro y otra altura. Que les voy a mostrar ahorita uno, que es bastante... Acá. De hecho, una forma sencilla de encontrarlo es escribir acá. ¿Cómo hacer un hipzómetro casero? ¿Cómo hacer un clinómetro casero? ¿Cómo hacer una flosípula casera, por ejemplo? O rústica o artesanal, dependiendo del nombre que les quiera mostrar. Miren, acá hay una forma muy fácil de hacer un clinómetro. Si se dan cuenta, ¿qué toman de referencia? O de base. ¿Cómo se llama esta regla? Transportador. Un transportador, sí. Entonces, se puede hacer con un transportador. Aquí van a ver, pues... Incluso en YouTube, ya les puede aparecer paso a paso cómo se van haciendo. Pero, por ejemplo, en caso del clinómetro o del hipzómetro, la mayoría lo hace con un transportador. Yo creo que sí es factible que consigamos un transportador si es que alguien se va por este aparato. O también, pues, incluso, por ejemplo, este... Yo creo que lo imprimieron. Podemos cortar, pues, un cartón, por ejemplo, o imprimirlo o dibujarlo, ¿sí? Y a irle dando la forma. O sea, no necesariamente, pues, puede ser que vayamos, compremos un transportador o algo por el estilo. Sino que se puede hacer de forma casi. Ahí también, pues, ya queda mucho a la imaginación, pues, y a la creatividad de ustedes. Si es que eligen, pues, este... Algunos hacer el elipsómetro, ¿sí? Pues, sí, lo vimos cuando se los mostré, que parte de la base, pues, era el transportador, ¿verdad? Que tiene, pues, su escala. Aquí, si lo investigan en alguna de estas páginas, pues, aquí va a ir explicando cómo se va construyendo. Bueno, de hecho, también en YouTube, pues, ya, se podría encontrar. También podríamos ver... Vamos a ver si nos aparece... Una forcípula. Aunque acá... Bueno, probablemente las... Pues, si le agregamos la palabra casero, casera o artesanal, pues, nos tire otra... Bueno, aquí tal vez no nos dan instrucciones como tal, pero, ¿cómo se le ocurriría a alguien hacer una forcípula? ¿Qué utilizaría? Utilizaría una regla que tengo como de... Como de 60 centímetros considerablemente para medir el diámetro de un árbol. Una regla de 60, digo yo. Y para hacerlo... ¿Cómo se le llaman a eso? ¿Sí, qué diámetro? Con los que se mueven los bracitos. De brazos, se llaman brazos. Uno se llama brazo fijo y el otro brazo móvil. ¿Esto podría realizar con unas pequeñas reglitas de madera? Sí, se puede. Ajá. Ok, de acuerdo. Sí, sí puede ser con una regla, por ejemplo, o con varitas o ramas, etc. Bueno, aquí esta parte ya es de ir... Sí, me imagino que si lo investigan, si alguien utiliza internet o la red, pues pueden escribirse. Pues si se le agrega a veces la palabra casero o artesanal, lo rústico, pues ya nos tira diferentes resultados. Vamos a ver, por ejemplo, si fuera posible indicar cómo hacer una pistola de haga. Bueno, no se aparece, pero creo que de juguete o con otro enfoque. Bueno, pero creo que una forma fácil es hacer una forcípula o un clinómetro, por ejemplo. Bueno, ¿se entiende? ¿La pregunta dos? ¿Sí va quedando claro qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ustedes tienen que hacer dos aparatos, ¿sí? De forma perrústica o casera, ¿sí? Sí, acá podemos agregar la palabra un instrumento casero o artesanal, como le queramos llamar. Y no sé realmente cuál de los tres términos es el más adecuado. ¿Sí queda claro para todos, para todas? Sí, genial. Ok. Ahora en esta tres todavía, realmente todavía la voy a considerar porque a veces solo lo había pensado, pero es que realmente ahorita la situación está bastante, bueno, está más complicada y más fuerte lo del coronavirus actualmente. Entonces no, no es mi intención tampoco, pues, decirles que salgan y arriesgarlo. Acá era, probablemente, yo creo que esto más bien lo voy a eliminar realmente, porque eso era, pues, realmente no había ningún riesgo de que salieran o fueran a algún lugar donde, pues, ubiquen algún tipo de árbol, ¿verdad? Sí, pero sí creo que está realmente muy, muy, muy arriesgado y no sería muy correcto de mi parte, pues, indicarles que salgan, ¿verdad? Sí, pues, poner en práctica el instrumento que elaboraron, ¿verdad? Sí, pero por eso lo voy a eliminar, lo más seguro es que lo vamos a quitar. Pero, no sé, ¿tienen algún árbol en su casa? Eso sí puede ser posible, ¿sí? ¿Tienen algún árbol en casa? No necesariamente forestal, sí, puede ser, pues, cualquier tipo de árbol. ¿Alguien? ¿Sí tiene? De banana. Ok. Bueno, sí, aquí la idea era, pues, que se, se pusiera en práctica este instrumento, ¿verdad? Para ver, pues, si realmente funciona. Pero, no, realmente, esta parte, pues, ahorita, las condiciones están realmente bastante complejas. Es decir, lo vamos a quitar realmente. Entonces, era, pues, ir a poner en práctica el instrumento que elaboramos. Pero si tienen algún tipo de planta, si no es necesariamente árbol o planta, o algo que tomen ustedes de referencia para ver si es posible medir la altura. Por ejemplo, en banano, que la planta es bastante uniforme, bien puede medir el diámetro, ¿sí? Incluso, pues, la altura, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún otro tipo de planta en casa? Yo, ingeniero, es un aliso. Un aliso. Ah, ok. Sí, puede tratar de determinarle la altura y el diámetro, ¿verdad? Bueno, sí, esta última parte la vamos a quitar. Esto era, pero ya lo estaba pensando si fuera posible, pero no, dadas las situaciones actuales que hay con lo de la pandemia, sí, lo vamos a quitar de esta parte. Pero si eso es posible, solo si, pues, tienen algún tipo de árbol en casa, o tal vez en frente de sus casas, por ejemplo, o en la esquina, que no sea muy arriesgado de andar, pues, exponiéndonos en la calle y con grupos de personas, sí lo podrían hacer. Sí, y si quieren, pues, lo agregan, ¿verdad? Pero esto lo voy a eliminar realmente. Pero si fuera posible, pues, si tienen alguna plantita, árbol en casa, o bastante cerca, enfrente, no sé, podrían medir el diámetro, sí, con el instrumento que elabora y también la altura, ¿verdad? Y después vamos a calcular, bueno, la idea acá era calcular el volumen, sí, tomando en cuenta, pues, estos dos datos, ¿verdad? Pero sí, vamos a quitar esta parte realmente. Entonces serían estos dos, la verdad serían estos dos. Sí, se entiende. Va a quedar para el otro viernes. Porque para el lunes es muy complicado. Bueno, ¿cómo quiero que me entreguen esta tarea? Como, pues, no es posible que me muestren todos. Mire, este es mi aparato de medición. Le toman fotos a lo que van haciendo. Esa va a ser la forma en la que lo voy a calificar, ¿sí? Cómo elaboraron si alguien hace un clinómetro o una forcícula. O en vez de hacer una forcícula, pues, utiliza una pita, un lazo, y van ahí marcándole una escala. No sé lo que se les va a ocurrir a cada quien, ¿verdad? Y me evidencian el procedimiento, ¿sí? Estos materiales utilicé una regla, tijeras, lo que utilizan, ¿verdad? La pita, lazo, rafia, etc. Y así se fue haciendo. Entonces colocan, pues, las fotos realmente de cómo lo hicieron en esta parte. Y para, si les es posible medir para los que mencionaron, pues, que si tienen alguna planta en casa, también, pues, lo pueden mostrar a través de alguien, pues, les haga favor en casa de tomarles la foto, si lo quieren agregar, ¿verdad? Esta parte de atrás la vamos a obviar realmente. Está muy arriesgado la hora. Ahorita, pues, andar en la calle por cómo está la pandemia actualmente. ¿Sí queda claro? Ingeniera, solo una pregunta. Este, de investigar los instrumentos rústicos, ¿van a ser los mismos que vamos a realizar o podemos investigar otros? Pueden ser los mismos. Sí, pueden ser los mismos. O si quieren. O otros más, ¿verdad? Dependiendo de cómo está la información. Sí, me imagino que utilizan internet o la red, lo que aparezca, ¿verdad? Está bien, ingeniera, gracias. Ok. De acuerdo. Sí queda claro para todos. Sí se entienden las instrucciones. Serían estas dos realmente. Bueno, esta sería la tarea. La última. Esta parte de atrás la voy a eliminar realmente. Pero si alguien quiere, tiene práctica su aparato y lo puede hacer en la casa. Si tiene un árbol, lo pueden hacer, ¿verdad? Medir el diámetro y anotar cuánto me dio, igual que la altura. Bueno, eso sería. No sé si hay alguna duda. ¿Habrá alguna duda al respecto? No. Ok. De acuerdo. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, de forma general, muy, muy general también, pues, esto era lo que les quería compartir. El tiempo fue muy corto realmente. Yo esperaba que tuviéramos seis o siete sesiones, pero, pues, se quitó una semana que nosotros estuvimos en capacitaciones en la escuela. Pues, eso acortó, pues, también los periodos, las sesiones, pero, pues, de forma general, yo creo que les, pues, fue indicando lo que se va haciendo en plantaciones, ¿verdad? Esto, pues, es más específico. Como tal, tiene toda una ciencia para ir estudiando. De hecho, cada especie, pues, es un mundo como tal. Así como lo son, pues, los diferentes cultivos, ¿verdad? Pero, pues, de forma general, yo creo que sí, pues, logré compartirles lo que he deseado. Espero, pues, haberles dejado, pues, ahí parte de esos conocimientos y temas que les fui mostrando. Pues, pues, que también, si en su momento, ya en un par de años, pues, les es posible establecer una plantación forestal, pues, ver que hay formas de hacerlo, que hay incentivos por hacerlo también. Que hay un mercado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en el cual se pueden comercializar, pues, productos derivados del bosque, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, que sí es posible, también, pues, que en su momento también establezcamos o sembremos, pues... Sembremos arbolitos. También, pues, hay que tomar en cuenta que la cobertura forestal, pues, estaba bastante baja, como era hace... En 1950, ¿verdad? Entonces, hay que ir generando, pues, también ese tipo de conciencia que yo espero que lo vayamos haciendo, pues, constantemente, ¿verdad? Entonces, pues, esto tenía para compartirlas. El tiempo, pues, es muy corto, como les indico. Pero, bueno, al menos, pues, sí, logramos avanzar en estas cuatro sesiones que tuvimos. Entonces, queda pendiente la entrega del calendario, el trifoliar. Ahí ya les coloqué hoy, como les menciono, no recuerdo exactamente en qué hora lo subí en el grupo ustedes. Pero los requerimientos mínimos del trifoliar, si algunos ya lo llevaban bastante avanzado, sería adecuarlo a esa estructura. Porque varios ya tenían, pues, la información, ¿verdad? El calendario, espero que ya esté, pues, prácticamente por culminarlo. Si no, pues, están estos días todavía. La entrega es el lunes. Y vamos a dejar pendiente la última parte. De, pues, tratar de elaborar un aparato de medición rústico o casero o artesanal. Como, pues, forma práctica de qué hacer si en campo no tengo un equipo, pues, sofisticado, ¿verdad? También lo podemos realizar. Bueno, no sé si habrá alguna duda al respecto. Más seguro que el sábado les indique en qué horario van a estar abiertos el espacio en Moodle para que carguen, pues, una tarea que tengan pendiente para, pues, que yo la anote en el registro, ¿verdad? Y que quede como parte, pues, del registro de sus notas. Porque, pues, hubo inconvenientes para algunos. Se cerraba la plataforma, el internet, etcétera. Entonces, pues, para tener ahí nuevamente la oportunidad y poder, pues, enviarla, ¿verdad? ¿El día sábado sería, en serio? Sí, más seguro que el sábado, porque así ya las voy ya revisando el domingo para, pues, que también tratemos de tener su nota ya bastante rápido. La que me quedaría pendiente, pues, va a ser la del instrumento, ¿verdad? Que se puede entregar hasta el otro viernes. Si la tienen antes, pues, también, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero sí, el sábado. Ahí los voy a escribir en el chat a partir de qué hora. Y, pues, también se va a cerrar en determinado tiempo el espacio. Ahora, entonces, va a estar nuevamente la oportunidad. Por favor, aprovechenla si les quedó alguna tarea pendiente de cargarla a la plataforma, ¿sí? Para, pues, que no se quede, pues, sin entregar si la tenían hecha, ¿verdad? Si de pronto les falló el internet, la conexión, no sé. Los diferentes motivos que a veces pasan con esta modalidad, ¿verdad? Pero sí va a ser el sábado. Ahí los voy a escribir en el chat a partir de qué hora para que, pues, tengan la chance o la oportunidad de realizarlo. Bueno, entonces, con esto finalizamos, jóvenes. Espero, pues, como les menciono, haberles indicado y transmitido, pues, parte de forma muy general, realmente, lo de tanto establecimiento y parte de las actividades que se hacen, pues, en plantaciones forestales, ¿verdad? Entonces, finalizamos acá. Que tengan, pues, una buena tarde. Sigan esforzándose. Yo sé que esta modalidad, principalmente este cuatrimestre, ha estado pesado para nosotros también, pero para ustedes más realmente. O sea, no es fácil estar desde las 6.30 hasta las 5 y creo que están todos los días, ¿verdad? Si no estoy mal ahorita en esta fase, en esta segunda fase que le llamaron, pero siguen acá. Entonces, pues, eso también demuestra, pues, que van en busca de sus sueños, de sus metas, que, pues, cada quien sabe cuáles son, ¿verdad? Entonces, sigan adelante, pues, ya habíamos compartido, creo yo, que con la mayoría en Mate 1 y que, pues, con esfuerzo vamos a ir, pues, logrando lo que tienen trazado, ¿verdad? Y lo que es que se visualizan, que me imagino que es ser egresados de la escuela, si no creo que no, no siguiéramos aquí, ¿verdad? Entonces, finalizamos acá. Cualquier duda que todavía tengan, pues, me la pueden ir indicando, ¿verdad? Creo que he tratado de resolver ahí la mayor cantidad de preguntas que me realizan en el chat privado. Entre ayer y hoy han estado preguntando, pues, respecto a las tareas. Si algo queda pendiente, pues, me lo indican, ¿verdad? Pues, con esto finalizamos. Que tengan una buena tarde, una buena tarde y síganse cuidando también.